Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a ver las posibilidades que hay de cambio de tubo fluorescente convencional a tubo LED. En este caso tenemos un tubo convencional que está metido dentro de su carcasa y dos tubos LED, cada uno de una potencia y una cantidad de lúmenes distintas. Vamos a ver si los tubos LED son capaces de igualar la iluminación del tubo fluorescente convencional, que es bastante eficiente. Dentro de la comparación vamos a tener en cuenta si el tubo fluorescente convencional tiene puesta la carcasa exterior o no, porque según dicen, ahora lo comprobaremos, las carcasas estas externas quitan algo de luz. Hombre, lógicamente si están un poco amarillentas está claro que sí, pero una tan transparente como está esta, pues yo creo que poca iluminación puede quitar. Lo vamos a comprobar haciendo medidas con un luxómetro. Las características del primer tubo, que es un tubo fluorescente convencional, es de unos 58 vatios, es un tubo fluorescente de un metro y medio. Si miramos en el fabricante nos dice que ilumina más o menos unos 5.200 lúmenes, que es bastante iluminación. Y el 840 es el código de color, que en este caso es una iluminación de 4.000 grados Kelvin, con lo cual está considerado, aunque Philips lo pone como blanco o frío, es un blanco cálido porque son 4.000 lúmenes. El siguiente tubo es un Albert Lamp, que pasa de consumir 58 vatios a 25 al ser LED, 6.000 grados Kelvin, con lo cual estamos hablando de luz fría, y este tubo da 2.375 lúmenes, lo cual se queda bastante lejos de los 5.200 que da el tubo fluorescente convencional. Imagino que este no podrá sustituir directamente el fluorescente convencional porque no da suficiente iluminación. Y buscando por internet, que me ha costado bastante, he encontrado este tubo Philips, es un tubo un poco especial, tiene 24 vatios de potencia, de 6.500 Kelvin, también es un tubo frío, y la característica especial que tiene este tubo es que consigue reproducir 3.700 lúmenes. En iluminación LED no se suele conseguir una eficiencia de más de 100-120 lúmenes por vatio, con lo cual lo habitual es encontrar que un tubo de 24 vatios no dé más de 2.400 lúmenes, pues este está dando 3.700, eso es lo que tiene un poco de especial este tubo. Estamos obteniendo una eficiencia de unos 150-160 lúmenes por vatio, es muy, muy eficiente, y posiblemente sí consiga igualar al menos al tubo fluorescente convencional que emite los 5.200 lúmenes. ¿Por qué digo que puede igualar más o menos al otro tubo? Porque el tubo convencional emite la luz en todas las direcciones, mientras que este tubo concentra la luz en una sola dirección, entonces el rendimiento final en la zona de iluminación que nos interese puede que sea al menos igual o un poco superior. Vamos a apuntar de momento los datos que llevamos. Tenemos el tubo convencional, que es de 58 vatios, 5.200 lúmenes según el fabricante. El tubo LED, Albert Lam, de 25 vatios y 2.375 lúmenes. Y el tubo LED Philips, de 24 vatios, que nos da 3.700 lúmenes. Ahora nos falta aquí apuntar la cantidad de luz que recibimos con un luxómetro a una distancia determinada para ver cuál es más eficiente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a colocar aquí un tubo fluorescente y a una distancia determinada voy a poner aquí el luxómetro. Los enciendo y compruebo a la misma distancia la iluminación que recibo en ambos casos. Más o menos el luxómetro lo voy a poner al 50% de altura del tubo LED. Es decir, que unos 50 son unos 75 centímetros de altura, que es más o menos lo que tiene una mesa. Vamos a tomar esa referencia, pongo el tubo LED y voy a medir a ver qué cantidad de iluminación recibimos y apuntamos para comparar cada uno de los tubos LED. Una cosa muy importante es que el tubo LED convencional emite luz en todas las direcciones. Y aunque tenga 5.200 lúmenes, solo esta parte de aquí es la que nos va a llegar al área de trabajo, si el área de trabajo está aquí. De tal manera que toda esta luz de aquí, normalmente dentro de la carcasa del fluorescente, parte de esta iluminación va a rebotar y va a bajar para acá. Pero vamos a ver cuánta iluminación de esta vamos a ser capaces de recoger y reenviar hacia la zona de trabajo. Y lo vamos a comparar con el tubo LED, que el tubo LED solo emite en unos ciertos grados, que también nos lo indica el fabricante. Por lo tanto, todos los lúmenes que nos dice el tubo los emite siempre hacia una dirección. Puede que por este motivo, aunque un tubo LED de 3.700 lúmenes tenga menos potencia luminosa, pues en el área de trabajo recibamos más luz. Vamos a verificarlo con nuestras medidas. El escenario en el que vamos a trabajar es este. Tengo aquí mi fluorescente funcionando y a una distancia determinada, más o menos a la altura media del fluorescente, he puesto un luxómeno. Luego veremos las medidas. Y aparte, he conectado un medidor de consumo a mi fluorescente para saber lo que consume en realidad, compararlo con lo que lo dice el fabricante y medir la cantidad de tubilación que lo produce. El fluorescente le tenemos que dejar en marcha un buen ratito para que coja su temperatura de funcionamiento y no tomemos lecturas de iluminación inferiores a las que el fluorescente se merece. Necesita siempre un tiempo de calentamiento de al menos 10 minutos. El consumo de nuestro fluorescente convencional con restancia electrónica es de 56,5 vatios, un poquito por debajo de lo que dice el fabricante que consume el fluorescente. Para medir la iluminación con el luxómetro, si me pongo delante con la cámara, veis que varía un poco la medida, con lo cual, además de que me tengo que poner por detrás del luxómetro y tengo que apagar la iluminación actual que tengo, lo que voy a hacer es apagar la luz, hacer una parada al luxómetro con este botón y luego os enseño lo que ha medido, en total oscuridad. Ya hemos apagado las luces de la habitación, con la mano por detrás le doy al botón, se supone que el luxómetro ya ha parado. La iluminación que estamos recibiendo con este fluorescente convencional es de 352 lux. Repetimos la medida de nuestro fluorescente convencional, pero ahora con su carcasa externa puesta. Y ahora la iluminación nos da 346 lux. Ahora situamos nuestro primer tubo LED, el Albert Lamp, a una distancia aproximadamente igual a la que estaba el tubo fluorescente real. Daros cuenta que en esta parte de aquí estaría la carcasa del tubo convencional. En este caso, como no lo he metido en la carcasa, pues lo pongo más o menos a la misma distancia. El consumo en este caso es de 23,1 vatios. Paramos el luxómetro y como podéis observar obtenemos una medida inferior de iluminación, 175,4 lux. No hemos medido el factor de potencia del tubo fluorescente, pero otras veces que lo he medido, como tiene una reactancia electrónica, pues da unos 0,98 aproximadamente o casi 1. Vamos a ver el tubo LED Albert Lamp. Ahí tenemos que nos da 0,90, lo cual está bastante bien. Vamos a probar ahora el tubo LED de Philips. En cuanto a consumo nos da 24,7 vatios y un factor de potencia de 0,95. O sea que mejoramos el tubo anterior y es un factor de potencia muy bueno. Medimos la iluminación con nuestro luxómetro, paramos y obtenemos una medida de 435 lux. El resumen de resultados lo tenemos aquí. El tubo convencional ya estaba haciendo los cálculos y más o menos tiene un rendimiento de unos 89,7 lúmenes por vatio. El tubo Albert Lamp, dividiendo esta cantidad por esta, nos da 95 lúmenes por vatio. En eficiencia mejora un poquito la eficiencia del tubo convencional. Y el Philips gana por goleada ya que nos da unos 154 lúmenes por vatio. Es lo más eficiente que he visto hasta ahora. En cuanto a la eficiencia luminosa, vemos que el tubo convencional nos da 352 lux. El tubo Albert Lamp, aunque baja el consumo, los lux bajan a 175, se queda casi en la mitad. Con lo cual el reemplazo de este tubo convencional por este no es válido porque nos quedaríamos con la mitad de luz. Y sin embargo, si ponemos el tubo LED de Philips, que consume incluso menos que el Albert Lamp, nos da unos 435 lux a la misma distancia, lo cual quiere decir que mejora el tubo convencional. Es el primer tubo LED que cae en mis manos, que puede sustituir directamente los tubos convencionales por LED. Y además, el ahorro de consumo es importante. Pasaríamos de 58 vatios a 24, menos de la mitad. Para ver si nos interesa el cambio, vamos a ver que el ahorro eléctrico es pasar de un tubo de 58 vatios a un tubo de 24 vatios, con lo cual ahorramos 34 vatios de potencia en cada tubo. Suponiendo que esa luz está encendida 5 horas al día y 7 días a la semana, estamos hablando de que encendemos 35 horas a la semana, con lo cual al mes, por 4 semanas, serían 140 horas. Vamos a ver el coste de la electricidad que nos estamos ahorrando con estas 140 horas y estos 34 vatios. Multiplicamos el precio de la electricidad, que aquí en España ahora está a 0,12 euros por kilovatio hora, por las 140 horas que va a estar el tubo encendido, por la potencia del tubo en kilovatios, y esto lo que he hecho ha sido sumar el IVA más los impuestos de electricidad. Nos sale que tenemos un ahorro al mes de 0,72 euros aproximadamente, lo cual no es demasiado para un tubo. El tubo tiene un precio de unos 30 euros por internet, pero he encontrado una página que me lo envían a casa y me llega un precio de unos 20 euros. Por lo tanto, la amortización de esos 20 euros con este ahorro mensual es de 27,52 meses, es decir, unos 2,29 años. Con esto ya cada uno puede pensar si le interesa o no le interesa cambiar. Daros cuenta que el tubo dura aproximadamente unas 50.000 horas, frente a las 20.000 que suele durar un tubo fluorescente convencional. Estamos hablando de que puede durar cerca de 20 años un tubo fluorescente encendido con estas condiciones. Bueno, pues cada uno ya que saque sus propias conclusiones y decida si le interesa cambiar a LED. Recordad que estamos mejorando un poquito la iluminación y además con la temperatura de color de una luz un poquito más blanca, pues creo que será bastante agradable. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, darle a me gusta y no os olvidéis suscribiros al canal si queréis que el YouTube os avise cuando suba nuevos vídeos.